TITULARES Urge frenar los actos de vandalismo y de delincuencia que se están presentando en este proceso electoral. Así lo señaló el diputado panista Carlos Ruiz Valdés, quien dijo que estas acciones inhiben la intención de los ciudadanos de participar en la jornada electoral. Garantizar que lo que se ha venido dando en el proceso electoral, que son actos de vandalismo, actos de delincuencia, actos que dañan los patrimonios de las personas en el Estado de Durango, sean atendidos y resueltos de manera inmediata. Lamentablemente hay niñas de 10 años que se convierten en mamás. Así lo reconoció el secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez. Agregó que hace un par de años, junto con el gobernador, hizo un recorrido en el hospital y había prácticamente niñas que ya eran madres. Y eso es preocupante. Añadió que el año pasado la más pequeña de las mujeres que dio a luz fue de 12 años. Pues prácticamente niñas. Esto la verdad es que es muy preocupante porque tenemos que tomar nuestra responsabilidad nosotros como adultos, como padres de familia, como maestros. Nosotros en el sector salud como médicos, enfermeras, psicólogos o quienes debemos de orientar a nuestros niños, a nuestras niñas, pues a que el tema de la maternidad es un tema de una alta responsabilidad. Por inseguridad, solo una candidata de Morena, diputada local, solicitó seguridad al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aduciendo que siente temor de recorrer algunas zonas serranas. Ya conocer Juan Enrique Cato Rodríguez, presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En este caso fue la candidata al Distrito 12 del partido de Morena, la cual solicita el auxilio de las corporaciones de seguridad. Es, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Limón. Pues que, digo, siente en riesgo su integridad física. Los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública atendieron un llamado de auxilio hecho de manera anónima, en el que solicitaron la detención de dos sujetos identificados como José Antonio Aragón Arriola, de 46 años, y Luis Navarro González. Por el delito de abusos deshonestos e intento de violación. Los hoy inculpados llevaron a la fuerza a dos jovencitas menores de edad, una de 14 años y otra de 16 respectivamente, esto a un hotel de paso para forzarlas a mantener relaciones sexuales, pero gracias a la rápida intervención de los policías preventivos, se detuvieron antes de que llegaran a mayores consecuencias. Ambos fueron trasladados a los separos de la estación central en primera instancia, quedando al final en manos del agente del Ministerio Público en turno, donde la tutora de cada una de las afectadas interpuso formal denuncia.